Nosotros queremos ser empáticos y tácticos al respecto. Quiero recordarle, quiero señalar a la población boliviana que el Gobierno Nacional en el mes de enero de este año, propiamente dicho el 9 de enero de 2024, ha suscrito un convenio. El Gobierno Central ya tiene un compromiso asumido, acuerdos asumidos hasta fin de año para que no se toque el tema del precio del pan. El sector panificador también está recibiendo azúcar, un precio expectante, a través de un acuerdo que se ha logrado con los principales ingenios del país para dotarles también este insuro. Un tal de harina, de 155 bolivianos que se entregaba en su momento, ahora en la gestión de nuestro hermano presidente, Luis Arce, a 136 bolivianos. Estos acuerdos que han asumido el Gobierno Central, juntamente con estas federaciones de panificadores, pues por lo menos deja tranquilo a la población que hasta fin de año no va a haber ningún tipo de error.